A mí me gusta andar en bici. Más allá de la Habana, más acá del frol, tengo yo una novia más bonita que el sol, más bonita que el sol, eso no puede ser, más bonita que el sol, ninguna mujer. A mí préstame la música tradicional. A mí me gusta tocar el piano. A mí me gusta tocar el piano. A mí me gusta. A mí me gusta tocar el piano. A mí me gusta tocar el piano.